¿Señorita, le gustaría ver algo impresionante? ¡Doctor! Tranquila, Almanza, le iba a pasar la repetición del gol del Chucky. Disculpe la unidad de quemados. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Donald Trump. Uy, 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 pero si es nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos de América, que lo trae de nuevo por aquí. No me diga, no me diga, la salvajada que está cometiendo en la frontera al separar a los niños inmigrantes de sus padres, ¿verdad? Yo no quiero niños siendo retirados de sus padres. ¿Y si no quiere, por qué lo está haciendo? Es que cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí illegally, algo se debe hacer. Hay que separar a los niños. Eso es culpa de los demócratas y por eso hay que cambiar la legislación. Ah, ya salió el peine. ¿Cuál peine? La razón por la cual usted está torturando a miles de chamacos es solo un intento por hacer que los demócratas le den por su lado para aprobar su política migratoria. No, no. Lo que queremos es poner fin a la crisis en la frontera mediante la obtención de autoridad legal y recursos para detener y remover a familias inmigrantes enteras. Justo como dice el libro, ¿verdad? El libro El arte de la negociación, escrito por un servidor. No, el libro Milucha, el que escribió Adolfo. ¿Adolfo qué? Olvídelo. El caso es que usted no está negociando con los demócratas, los está extorsionando con las peores prácticas en vez de seguir el ejemplo de otros países como la misma Alemania que en el 2015 abrió las puertas a cientos de miles de refugiados que trataban de escapar de la guerra y la pobreza. El pueblo alemán le está dando la espalda a sus gobernantes debido a que la inmigración está sacudiendo la débil coalición de Berlín. La criminalidad en Alemania está subiendo. No, de hecho está bajando. Están ocultando las cifras reales. No están ocultando nada. En el 2017 se registró un 9.6% menos de delitos que en el 2016 y que en el 2014, cuando aún no llegaban los inmigrantes. Yo tener otra información y es bellísima. ¿Cuál información? ¿La que señala que del 5 de mayo al 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2.432 niños de sus padres al ingresar ilegalmente a Estados Unidos? ¿La carta firmada por los fiscales generales de 21 estados en la que le exigen terminar con la política de separación porque se trata de una práctica ilegal que perjudica a los menores? ¿El propio dicho de su esposa Melania, quien señaló que Estados Unidos necesita ser un país que respeta las leyes, pero también un país que gobierna con corazón? No, no, otra información. ¿Pues qué no siente siquiera un poquito gacho al ver las imágenes de decenas de infantes encerrados en jaulas al escuchar su llanto y gritos de desesperación por haber sido separados violentamente de sus padres? ¿No le incomoda el trauma que les está causando esas criaturas? ¿No le entristece saber que esa práctica dejará a los niños con unas huellas emocionales muy difíciles de borrar? ¿No le duele saber que esto le costará más votos de los que podría ganar? Ahorita firmó una orden ejecutiva para acabar con esto. No, a los votos no. ¿Nicacio cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de Los Increíbles 2, el doctor. Como que se tardaron, ¿no? Nada más 14 años, el doctor. ¿Y ya salen de abuelos o cómo? No, el doctor. Empieza justo donde termina la primera, combatiendo a el subterráneo. ¿Sas? Y luego, pues como hacen los destrozos acostumbrados a luchar con el villano, son detenidos nuevamente por las autoridades porque los supers están prohibidos. ¿Y después? Pues resulta que un magnate de las telecomunicaciones los contrata para realizar una serie de hazañas para que sociedad y gobierno se den cuenta de que siguen siendo necesarios si se termine con la prohibición. Y ahí va Mr. Increíble de nuevo. No, el doctor. La Elastic Girl, porque los estudios financieros y de mercado señalaban que era la más indicada para demostrar su valía. ¿Y Bob? En casita, el doctor, cuidando a los chavos. ¿Y quiénes hacen las voces? Pues haciéndola del señor increíble, el Víctor Trujillo. O sea, el Víctor. ¿Qué confianzudo ni casión? Es que es cuate, el doctor. Haciéndola de la Elastic Girl, sale la Consuelo Duval. Haciéndola de la Edna Moda, sale el Darío Tepié. Como Violeta, la Leila Arangel. Como el Dash, el Oliver Díaz Barba. Y como el Frozono, el Martín Hernández. ¿Y vale la pena? Sí, el doctor. Está divertida. La historia va muy acorde a los tiempos actuales y el desarrollo de cada uno de los personajes tiene los elementos necesarios para dejar contenta a toda la fanaticada. ¿Y de comer? Traje dumplings, el doctor. Pero se me hace que, después de ver el corto previo a la película, no se los va a querer comer. Ahí le caigo, pues. Y hablando de dumplings, señorita, ¿le gusta el relleno de carne? Señorita, señorita, púquela.